Música Los amantes de la adrenalina y lo extremo encontrarán en esta actividad el mejor entretenimiento. Música El vuelo en paramotor hace que los tripulantes experimenten sensaciones al límite. Yo creo que volar siempre es un anhelo de todas las personas, desde luego cuando empiezas a aprender a volar hay miedo y ese miedo genera adrenalina. La realidad es que una vez que ya estás volando y ya dominas el equipo, ya sabes de volar, ya no hay adrenalina, ya es un placer diferente, ya es disfrutar de volar porque ya no tienes ese miedo. Ya después se vuelve como subirte a un carro y andar, entonces ya disfrutas el vuelo plenamente. A más de 300 metros de altura se deslizan por los cielos sorprendiendo a los vacacionistas del valecón de progreso. Música Pero antes de dejar el suelo se revisa con ciencia cada detalle ya que la seguridad es indispensable. Música El viaje tiene una duración de más de 20 minutos donde el copiloto puede admirar el panorama aéreo. Música Luego venimos de regreso, nos vamos sobre las marinas del puerto de altura, subimos unos 400 metros, apagamos el motor y hacemos un planeo al aterrizaje que es donde estamos. Más o menos 20 minutos el vuelo, la gente sale feliz. Señalan que esta actividad ha tenido buena respuesta entre los vacacionistas. Tienen una percepción diferente, normalmente les da como miedito, no saben exactamente que es, pero cuando ya lo prueban y ven que es, ven que seguro, que bien estuvo el vuelo, lo emocionante que es, pues quedan encantados. Lo cierto es que se ha convertido en una de las alternativas de diversión en estos días de descanso en la playa. Música Así que ya lo sabe, si quiere emociones extremas, esta puede ser su mejor opción. Música Música